Volvieron a ser víctimas de robo. Según la directora de la institución educativa 0094 de la banda de Xilcayo, este problema es de nunca acabar, debido a que las autoridades no elaboran un trabajo a conciencia para erradicar consumidores de estupefacientes quienes se apoderaron de los ambientes del estadio del distrito, causando zozobra en la población educativa. Sí, de lo que nos cuentan son los drogodependientes que se ponen, donde siempre hemos avisado a cada rato al serenazgo, serenazgo viene a ver de los drogodependientes y posiblemente haya sido un ranqueado drogodependiente que está acostumbrado ya a robar en todas partes. Y sabe que la policía no le va a detener porque el hurto es menor. ¿Qué quiere decir? El monto no sobrepasa el sueldo básico. ¿No había personal en ese momento? Mira, sí teníamos personal, pero en el transcurso de cambio de personal, ¿qué quiere decir? Mi personal de apoyo sale a las seis de la mañana y el otro personal entra a las ocho en ese trayecto. Con la desesperación no ha logrado entrar más, se puede decir. Indicó que al parecer los delincuentes saben que deben robar cosas de menor cuantía para evitar un proceso penal, por lo que solo queda realizar operativos y constante vigilancia en el estadio para que los consumidores de estupefacientes se retiren y se eviten más robos. Yo le digo pata de cabra, pero no tengo ahorita la evidencia. Es un fierrito que tiene una tipo ganzúa así en la parte superior. ¿Y con eso han apalanqueado? Con eso han apalanqueado las dos puertas. Logrando abrir las primeras puertas, a la segunda le dejaron inconclusa porque ya estaban entrando un personal y se escapó. ¿Durante su periodo aquí, profesora? Ya van tres veces. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Tres hurtos? Tres hurtos. El primer hurto ha sido el 2020, que se llevaron, sí, una cuantosa cantidad, que no logramos recuperar. El segundo ha sido este año, en los principios de año y este es el tercero. ¿Ateriormente con otros directores también había? Sí, me contaron que sí. Como le dicen en colegios caseritos, lo hago. Dijo que las autoridades, incluso el gobierno regional, tienen conocimiento de este hecho, lo que esperan que el problema se solucione antes del inicio de clases. No, ya es conocido por las autoridades, las autoridades saben, pero no sabemos en qué situación estamos. Parece que a los colegios, el ministerio, la municipalidad, creo, no sé, hasta el gobierno regional aberra a las instituciones educativas. Y ahorita, con el comienzo del año, casi todas las instituciones educativas estamos con este problema. Este es el cerco perimétrico. Va a comenzar las clases. Yo no quisiera que haya algún problema porque este cerco perimétrico no vale. Que esté haciendo clases a unos niños y a los niños y que entre un drogado, como siempre, lo que se dice, ¿qué va a suceder? Es peligroso. Es peligroso. Y usted sabe, ve, que ese cerco no funciona ya. Ya la han declarado en emergencia, todo. El gobierno regional lo único que ha hecho es arreglar las aulas, pero no. Ahora los padres de familia, tanto como el personal educativo, esperan una solución a este problema para evitar que los delincuentes continúen haciendo de las suyas.